¿Cómo? Pues impactante, Toño Lizárraga, en lo que es en redes con tremendo anuncio, ya no le dará cuentas a nadie. ¡Ay! ¿Qué dijo Toño Lizárraga? ¿Por qué anda tan feliz y tan contento? ¿Y por qué hasta este momento lo anuncia? Aquí se los vamos a decir, pero antes, suscríbanse a este canal, díganle a la comadre que se suscribe, diga, ahí se entera de todos los chismes y lo que pedimos nosotros, ahí no lo tiene. Pues les platico que Toño Lizárraga anunció en redes sociales que oficialmente se independiza de la oficina que lo manejaba, aunque se desconoce los motivos del por qué, pues era algo que al parecer el exintegrante de la original Banda Limón ya estaba pues arreglando por cuestiones de contratos y bueno, hasta el momento, pues el día de hoy, confirma a través de sus redes sociales que ya definitivamente se va solito en este mar, en este océano llamado Regional Mexicano. Y bueno, pues se suma, se suma nuevamente, ya tiene rato Toño con este proyecto de solista, no es nuevo, ahora lo hace ya totalmente independiente, sin alguna firma, totalmente en su proyecto. Y bueno, Mayra, no sé tú cómo ves, pero ¿qué está pasando en el regional mexicano? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Por qué se están dando todos estos tipos de casos? ¿Por qué tanto solista? ¿Por qué tantas peleas con las disqueras, con las oficinas? Bueno, cabe aclarar, cabe señalar que Toño Lizarga no ha dado ningún mensaje de cuáles fueron las razones por las que ya no está en esta oficina. No, mira, de hecho, a través de su cuenta de Instagram, a ver si allá en cabina lo podemos poner para checar. Ah, mira, ahí está, déjenme nada más le pongo acá. Entre la publicación que hice hace días en mis redes sociales de que ya estábamos de manera completamente libres, bendito sea Dios, ya hemos tenido la terminación de un contrato que teníamos con una empresa que era la que nos representaba anteriormente. Ahora todo lo referente a la música, contrataciones, discografías, fotografías, absolutamente todo, tiene que ver completamente y directamente conmigo. Los teléfonos se encuentran en mi página, ahí nos pueden seguir, mis contactos también están en todas mis páginas y en todas mis redes sociales para que sigan apoyando la música de su servidor y amigo Toño Lizarga, porque vienen muchísimas sorpresas. Entonces, ahora venimos más recargados y venimos con toda la pila de llenarlos de música nueva y obviamente toda la música que tú ya conoces y has apoyado. Tu amigo servidor Toño Lizarga, ahora volando con alas propias. ¡Ay, qué bonito se escuchó! Ay, ya, espérate, Toño, ya, ya, relájate. Oye, qué bonito se escuchó eso volando con alas propias. Vuela más alto. Vuela más alto, vuela más alto ya. Exactamente. Oigan, a ver, mira, vamos a desmenuzar este asunto. Toño Lizarga ya tiene un buen rato que vamos a desmenuzar. Cada vez que usted diga la palabra desmenuzar, tiene que hacer esto, si no, no va a desmenuzar absolutamente nada. Entonces, hoy vamos a desmenuzar la situación de Toño Lizarga. Toño Lizarga es un personaje que nosotros queremos mucho, como a todos, y aquí vamos a hablar bien y mal de todos, pero a todos los queremos, ¿no? Bueno, pues resulta que mi Toño Lizarga sale de la original banda El Limón ya hace años. Tiene un proyecto que funcionó y que sigue funcionando bastante bien. La gente lo quiere mucho. Ahora trae un disco de duetos en donde, por cierto, estuvo, tuvieron ahí de invitados a una banda que fue el último sencillo que promocionaron, que es una banda de aquí de Jalisco, La Inolvidable, ¿sí? Sin pensar yo te engañé, fue el tema que promocionaron junto a Michael Medina, vocalista de La Inolvidable, que esperen sorpresas de La Inolvidable, también muy pronto aquí con nosotros. Bueno, trae toda esta promoción, pero no sé si recuerdas, Yona, y recuerda a todo el público, y si no lo recuerda, vayan a ver ahí a través de este canal donde nos están viendo en este momento en vivo algo que comentó Claudio Alcarazla otra vez. ¿Qué? Sí, que le daba un consejo a Josi Cuenco, que también más adelante les vamos a tener esto, que decía, ahora tú te vas a tener que encargar, ya no es lo mismo que estar en una agrupación, te vas a tener que encargar tú de absolutamente todo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con Toño Lizárraga. Él se está encargando de todo, traía una oficina de representación, pero luego surgen ahí como malos entendidos. Él no ha aclarado nada. Él no ha aclarado nada, yo no voy a decir en la oficina, en la que yo supe que estaba, no sé si esa es la oficina en la que estaba. Pero, ¿puedes decir que otros artistas están ahí? No. ¿No se puede? No. ¿Por qué? Porque no sé si fue como la última. O sea, yo lo conocí cuando fue el boom de Toño Lizárraga, yo lo conocí con esta empresa, ¿sí? Con esta empresa de promoción artística, no de representación, era de promoción artística. Entonces, pues, le va bastante bien a Toño Lizárraga y, pues, ahora, ahora como que estuvo ahí porque lo vimos un poquito ausente y como que estuvo ahí en negociaciones y todo. Y ahora ya sale con todo esto y dice, ya, ahora sí, yo me voy a encargar de mi negocio, yo me encargo de mis asuntos. Y qué bueno, está bien porque, ¿saben qué? Cuando el artista ya tiene las cartas sobre la mesa y dice, quiero hacer esto, me cuesta tanto, quiero hacer esto, otro, me cuesta tanto. Híjole, ahora sí le va a medir el agua a los camotes. Ahí mi Toño Lizárraga. Y qué bueno, felicidades a él porque es un muchacho muy talentoso, muy querido por todos nosotros y le deseamos todo el éxito que, por cierto, anunció que vienen más duetos con esta celebración de aniversario que trae. Oye, Mayra, yo, por ejemplo, hace un tiempecillo tuve oportunidad de platicar con Toño Lizárraga y fíjate que, no sé si has visto estas aplicaciones de saludos donde puedes meterte y tú puedes pagar por cierta cantidad de lana, te puede, el artista que tú quieras que esté registrado en esa página, te puede grabar y mandar el saludo. Sí, claro. Bueno, Toño Lizárraga es un, tenía poco en este tema, se metió con un... Ah, ¿es de los que vende los saludos? Él vende el saludo y fíjate que tiene buenos argumentos, ¿eh? Sí me dijo, mira, es que la verdad... ¿Por qué? El tema de que venda los saludos es bueno para nosotros y también para el público. ¿Por qué? Porque muchas veces había gente que de repente me mandaba, oye, mándame un saludo para mi cumpleaños. Dice, y a veces se me iba la onda. Dice, y aquí tienes esta aplicación que te está mandando mensajes, que te está diciendo, oye, manda el mensaje, manda el mensaje, entonces, pues terminas grabándolo. Dice, y la verdad, pues sí, es un ingreso extra que tenemos como artistas y creo que la gente lo ha aceptado bien, ¿eh? O sea, bien su público que de repente quiere tener más contacto con su artista y, o sea, a lo mejor uno lo puede ver un poquito inalcanzable, pues puede ser un buen recurso, ¿eh? Aunque sí ha sido muy criticado el tema de, pues, de vender el saludo, ¿no? Pues sí, digo, yo no sabía este asunto de que Toño Lizarraga vende los saludos, pero sí es así que bueno porque, oye, nos pasa a nosotros que de pronto tenemos contacto con los artistas y, ay, ya, anda, le pide un saludo. Muy buena idea, me acaban de dar. Ahora, señoras y señores, voy a vender yo los saludos de los artistas. No, y también se vende la caricia y todo ahí en... No, 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 ya todo se vende, todo se vende ahí este... Ay, y uno aquí, oiga, y uno aquí en el chisme. Ay, espérenme, ya no voy a dar... Nosotros aquí vendiendo, vendiendo el chisme. Vendiendo el chisme, ya les vamos a vender el chisme, sí. Ya les vamos a cobrar, ¿eh? Oye, porque les traemos información exclusiva para todos ustedes y, pues, bueno, felicidades a mi Toño Lizarraga que ya ahora vuela con alas propias, como él lo dijo, y seguramente muy pronto vamos a tener más noticias de él. Ya hasta ahí, córtale porque tenemos por acá el contacto con todo el público que nos está viendo. Muchísimas gracias a toda la gente.